Esta actividad para los chihuahuenses y vamos por más apenas estamos iniciando y como bien lo comentabas, los comisarios ejidarios les agradecemos la confianza que tienen hacia el registro agrario porque ahí lo recibimos con las puertas abiertas y estamos para servirles y sé que también lo realizan. Y pues bueno, es un gusto también decirles que este título, por ejemplo, porque se ha comentado las diferentes adversidades que se han puesto en el camino para entregarlos, posteriormente como lo comentaba Carlos, viene la entrega del Panteón, de los Solares Urbanos, entonces vamos a regularizar de la mano en conjunto lo que nos podamos de nuestro querido Chihuahua capital. Agradezco también la presencia de la licenciada Lucía Chavira, la delegada de esta edad, que es nuestra cabeza de sector, que también nos trae como cuchillito trabajando. Entonces, si me permite, Presidenta, es un gusto, de verdad, de parte de la Federación entregarte el título de propiedad de la puerta de Chihuahua. Muchas felicidades y sabemos que van a ser el mejor de los trabajos con estas 29.800 metros cuadrados que son propiedad, ya teníamos, de Chihuahua y que ahora lo estamos haciendo de manera oficial. Entonces, muchísimas felicidades al municipio de Chihuahua por este acto y por la colaboración, tanto con los ejidatarios y con el equipo agrario nacional. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Gracias.